viste se va a hacer una macrón ahora no tengo macrón, vos tenés macrón, ¿no? bueno, pero no me invitan acá, viste, seguido, porque yo traigo todas estas cosas muy raras y todo lo fabricado por Enrique muy bueno, realmente te felicito, es el mejor trabajo que viste y no me gané un premio ese año, me fui con la cola entre las patas pensé que me iban a dar bola me importa que te vas a dar bola no, qué bien lo único que tiene buenos marcos es el celular ¿saca buena foto? si estoy filmando por teléfono ¿puedes hablar a larga distancia, Marco? no, me lo cortaron tendré que pedir línea ¿te acordás cuando había que pedir para hablar de la operadora? ¿qué demora hay para hablar a Marlene? nosotros de Paso de Río a Buenos Aires teníamos que pedir operadora cuando no teníamos teléfono íbamos a la estación, a la cabina de teléfono y yo tendría 6, 7 años, hace 40 y pico de años y tenía que pedirle línea para hablar a tal número que llamábamos acá a la casa de mi abuela en Flores y a veces había demorado una hora volvíamos al otro día y estábamos a 32 kilómetros hay cosas que no lo podés entender pero bueno yo me acuerdo que íbamos a Los Molinos en Córdoba y entonces aquí era un bar, ¿no? para hablar de Buenos Aires entonces el del bar, un almacén era entonces yo quiero hablar a Buenos Aires bueno, entonces levantaba le pedía a Santa Rosa Santa Rosa de Caramuchita que ahí estaba la central para hablar a Buenos Aires ¿qué demora hay? una hora, dos horas bueno, no temen el número y los dos nos íbamos después volvías nosotros se llamamos ¿qué demora?